hola hola mis amigos cómo están hoy vengo a dejarles una rutina para el brazo completo bíceps y hombros en el cual vamos a arrancar ya después de haber calentado haciendo alguna serie de aproximación para cada músculo vamos a arrancar aquí en el bíceps predicador vamos a hacer cuatro series vamos a manejar un rango de por mucho 15 repeticiones hasta llegar a un rango de 8 a 10 repeticiones vamos a ir subiendo peso y bajando las repeticiones este ejercicio lo vamos a combinar en super series con el lateral de hombro que viene a continuación lo vamos a hacer en la polea aquí tenemos el lateral de hombro que les dije que vamos a hacer en super serie con el bíceps predicador acá también vamos a hacer un máximo máximo de 15 repeticiones y como son 4 6 hoy vamos a ir subiendo un poquito el peso y bajando las repeticiones recuerden que el movimiento tiene que ser controlado tanto en la subida como en la bajada como super serie número 2 vamos a hacer pares militar este es un ejercicio compuesto aquí vamos a trabajar los tríceps tríceps como primer ejercicio pero también vamos a hacer segundo ejercicio de hombro aquí hacemos este ejercicio para que toquemos los músculos a la vez y el ejercicio que vamos a hacer en super serie con este va a ser curr de bíceps con barra el press militar igual vamos a trabajar a un máximo de 15 repeticiones vamos a ir subiendo peso y bajando las repeticiones hasta hacer las 4 6 vamos a combinar acá el super serie con este ejercicio que es flexión o curr de bíceps con barra recta igual vamos a mantener todos los ejercicios un máximo de 15 repeticiones y subiendo en este en este en específico de siempre el mismo peso y siempre las mismas repeticiones porque es un ejercicio que me cuesta un poco pero hay dos aquí ya como tercera y última super serie voy a hacer unos paros con las poleas para el posterior y lo voy a mezclar con tríceps de copa a una mano pues vuelvo a recordar voy a hacer 4 series de esta combinación arrancando con 15 repeticiones subiendo peso y bajando repeticiones entre más pesado sea el ejercicio igual que hice con el bíceps con barra el tríceps de copa lo hice con la misma carga pues primero que todo porque tengo un problema en el codo entonces no podía subir mucho de cargas entonces mantuve la misma carga con las mismas repeticiones las 4 series el posterior si lo fui aumentando carga y bajando repeticiones espero que les haya gustado que la pongan en práctica para mejorar muchísimo los brazos es una gran tarea que hay que hacer pero si no nos ponemos a la obra nunca va a pasar así que se cuidan y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!